Y le está yendo bien en línea, cuidado esto, y en la parte superior va a terminar llegando la primera sangre en manos de S4. Así que pues aquí como que trata de reivindicarse después de una primera partida en la cual la inicio con el Viper no le fue tan bien que digamos, ¿no? Antes que se me... cuidado en la parte inferior nuevamente, agresividad, el Terrorblade puede terminar cayendo aquí, la misma transformación, el Stun que sale, ay, 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 la cadena de Stun en la parte de abajo, pero se va a terminar salvando, no, otro Stun más. Tienen que ir directamente quizás a gankear, ¿no? Ahí está la runa de invisibilidad, Skyward Maze, cuidado que va en contra del Yakiro, pero rápidamente el Zeus no necesitó de acercarse, ulti y adiós. Los chicos de Gun Squad sobreviven a la rotación de BCN, así que ha perdido un poco el tiempo. En la parte de abajo hay Stun, por supuesto que sí, Amar le cancela el TP al Terrorblade, termina asesinando rápidamente, Aqua ha perdido la vida y probablemente Pexu pague los mismos platos rotos, pero Amar no desea comprometerse en un momento, va a dejar de la kill a Taiga, double kill para el Shadow Demon. Y es que tampoco el F-Series es que tenga una línea tan cómoda que digamos, cuidado, el Yakiro que puede terminar cayendo aquí, le va a terminar dejando el kill al Zeus, sí, no, al final se lo termina llevando el Sky, así que, igual la experiencia se reparten entre los dos, el Zeus primer lugar en el valor neto, el Pu como que se ha quedado un poquito atrás en esto, ¿no? Van a ir en contra de la W-KR, vamos a ver el Stun que llega, otro más, uno, dos, uno, dos, ahí está, otro más, ya ni qué decirle chicos, ya ustedes propios vieron ahí que lo terminaron aniquilando, y bajo torre, ya lo vio, ya tiene visión, ahí está, lo agarramos, regresamos y el Bash que llega a tiempo, una, dos, tres, cuatro, adiós, aniquilado tranquilamente, llega el Mars Arena of Loot, y ahí está, perfecto, un buen kill. Mientras que UG va a necesitar a Taiga siempre en cada pelea, ¿no? Para tener el Factor Disruption, para poder evitar un poco más los golpes, S4 va a ir por detrás de Misha, va a generar una kill, sí, rápidamente el Mystic Flare, y ahí está el combo que hemos mencionado, ¿no? Un combo clásico ya entre Mars y Skyrat Mage. Misha pierde la vida en la parte de arriba. Seguir contra el core principal, cuidado, ahí está, revelas al Smog, vamos a ver si lo van a terminar matando, el Corrosby Haze, el Zeus, el Ulti, ahí está el combo completo, y Slardar no puede escaparse aquí, va a seguir peleando, 4 horas en la parte inferior para matar al Offlaner y también al Support, y ahora el Smog que llegaba por parte del Yakiro, pero un poquito tarde también aquí, ¿no? Me gusta la respuesta de los chicos de GunsGuard o con el Sky para hacer este combo, ¿no? De Mystic Flare y Speed of Mars. Life Stealer que farmea tranquilamente, y cuidado porque el Terrorblade, no hay que darle ese tipo de espacios, ¿eh? Porque si no lo presionamos al Terrorblade, se pone un poquito más complicada la situación en contra del Life Stealer, un héroe de rango en contra de un héroe de melee, obviamente por la naturaleza del héroe y en late el Terrorblade va a tener las de ganar. Vamos a ir directamente a la parte superior, creo que lo vamos a terminar encontrando, cuidado aquí, ok, lo agarramos, tiramos de todo, no va a ser suficiente, va a llegar todos los chicos de GunsGuard en la parte superior, pero aquí va a terminar cayendo también posiblemente Thawbreaker, vamos a ver, silenciamos al Life Stealer, Slardar nuevamente se compromete, el Zeus también, llega rápidamente el Fug, Dreamcoyle, agarramos a dos, y al final de cuentas Slardar que se pone el equipo al hombro, van a terminar matando al Zeus, a retroceder, juega con el Mordigan, y al final es una baja de cuatro por parte de los chicos de GunsGuard, y puede ser el quinto, cuidado por aquí, vamos en contra de S4, lo silenciamos, Corotip Haze, y suficiente, Team White a favor del escuadra de OG, y pues el Terrorblade ni con el Solar Guardian pudo resistir a todo, Smog de 5, van a ir en contra de la Dawnbreaker, lo van a terminar matando a Icepad, suficiente para aniquilar al... se podría decir al sustain de todas las Team White, no, cuidado, Arena of Blood, llega rápidamente, lo silenciamos, ahí está el Zeus también con el Ultimate, terminamos desaparición al Yakiro, pero el que termina desaparición rápidamente también es el mismo Mord que tenía que resistir, y ahora vamos en contra de Skyward Mage que se derrite como papel, y ahora la presa, la presa más gorda es este Terrorblade que lo van a... juegan con la comidita aquí, eh, adiós Terrorblade de un manotazo, lo manda al suelo, y Lim el único que resiste porque ni siquiera se encontraba en Team Fight. Tremendo trabajo de OG, se están distribuyendo demasiado bien en el mapa, y llegando a cada Contest, van a matar a Lim en la parte de arriba, ya no tiene Hemely Jump, terminan llegando justamente a pecho, simplemente para caer de igual forma con su compañero. Es muy frágil, eh. El Solar Guardian no termina funcionando. Double Damage, que el Hard Carry oculto lo va a terminar tomando, y esa Marisa va directamente en contra de quién, ahí está, no, no va a terminar resistiendo al final de cuentas este Slardar, y lo vamos a terminar matando a duras penas, va a terminar cayendo el Offlaner, va a terminar cayendo el Support, el Icepa desde lejos, vamos a terminar agarrando al lado Breaker, lo vamos a terminar matando, son tres bajas por una, y es que el Slardar termina resistiendo gracias al Shadow Demon, pero igual, solamente le compraste segundos, igual termina cayendo, pero en la transición, te terminas llevando la primera torre en la parte de medio. Y ya luego, cuidado por el Azal Cuiraz, y ahora vamos en contra de quién, súper fácil y sencillo. Es que siento que el combo de OG no es tan difícil de ejecutar, como lo que tiene que ejecutar la escuadra de... de Radiant, ¿no? Los chicos de Goons Squad, entonces... les está trayendo factura, ¿eh? Y ahora arriba. Los están limpiando en el mapa, literalmente OG está yendo a cualquier lugar que va Goons Squad, y puede ser un solo kill en siempre, ok, en medio llegan incluso a Mar para asegurar la kill. Aqua cae, double kill para BCM, y esto es la típica de OG, ¿no? Cuando saben que tiene la ventaja, limpian el mapa de izquierda o derecha encontrando a todos. Van a encontrar a Lim también, ¿ves? Es un clásico de OG. Van a matar al Zeus, otra kill más para los chicos de OG, y con estos movimientos, lo que intenta OG es ahogar a Goons Squad, a que no pueda salir de su base. Vamos a ver qué puede terminar haciendo, ¿no? Y cuidado que se lanzan contra el Mars, pero poco le importa a la BKB, siguen reclickeando, Ice Pad que llega, Mystic Flair no va a ser suficiente, Shadow Demon que llega también para terminar salvando a su Life Stealer, Dream Coil de 2, Terroblade que no puede hacer mucho, va bajo estructura, se mete el Puck, lo terminan aniquilando, y ahí está el Ice Pad, no, esto ya es complicadísimo de remontar. En cualquier momento pueden entrar, la contrainiciación, el Stu, perfecto, van a terminar matando sin problema a algunos de Skyward, y ahora el Ice Pad, Dream Coil, ilusión y ore, y ahí está la Dove Breaker, no resiste en lo absoluto, otro kill más, puede ser 4 horas caídos, y ahí está, un Smog que querías que te salga a favor. Muy pronto vas a reaparecer, así que, Oji se lo toma con bastante calma, va a intentar forzar un poco más de, de habilidades, tal vez por parte de Goose Squad, presionar un tanto más, también ha encontrado rápidamente al Mars, no puede ser, es por se derrite el dragón, a manos de B.C.N., no termina desapareciendo, el Coil no atrapa esta vez, el TP del Skyward Match, pero al menos va a atrapar a PIXU, y son dos descuentos por parte de Goose Squad, así que Oji va a ir por las estructuras, si fuerzan buybacks, literalmente pueden retirarse, ir por Roshan, y luego volver a presionar. Quiero ver este Roshan, es que llegan en el momento exacto, para decir, ay, fue suerte, lo temieron. Le falta como que 30 y tantos segundos, ¿no? Pero, aquí mejor es llevarlos a la estructura, y piensan que el primer juego, fue de esta manera, en lo absoluto, ¿eh? Uy, llegan por un simple Roshan, pero en este caso, mérito, uh, llega, llega, ay, no puede decir, ya ahora sí, llegaron, ya llegaron, ya, lo temieron, no, dicen, no queremos ir Roshan, vamos directamente a hacer, no, pero igual, o sea, Van, ¿cómo sale Roshan cuando va a OG? No entiendo, los baches también le salen. Y ahora van a ir por el fuck, pero al final de cuentas, van directamente contra el Zeus, lo vamos a terminar matando, va a ir rápidamente por parte del Zeus, el Terra Blade que sigue pegando, pero no va a ser suficiente, va a terminar cayendo la Do Breaker también, y ahora la BKB, le importa lo absoluto, al escuadra de OG, mira cómo pega el Slardar, no hay nadie que lo pueda detener, Ice Pad, terminamos agarrando al Terra Blade, ahí está, Drinko Illusionier también, acaban de caer casi, todos los de los chicos, no, ya, de GunsGuard, y pues, el Zeus que tiene que apagarse, V100 está a punto de reaprovecer en 20 segundos, pero igual GunsGuard no se rinde, no se cruza de brazos, en realidad quiere buscar la pelea, pero la visión pertenece a los chicos de OG, mira cómo lo atrapa a Mar, la lanza no impacta, la BKB a Mar se mar, intenta borrar el Spore, Spore, intenta regenerar un poco más, al menos tiene apexo detrás, pero no es suficiente, de igual manera, el duelo lo gana Mar, y Yuragi se encargó fácilmente del Skyward Mage, las estructuras en la parte inferior expuestas, se paga el Sky, por parte de GunsGuard, y OG intenta respetar también esto, pero ya llegó V100, esta pelea fue 5 contra 4, y OG no contaba con el pack, ahora sí está disponible el mid laner de OG, intentarán cerrar probablemente esta partida, es el último intento por parte de GunsGuard, de recuperar este macho. Ahí está el Liquid Fire, daño molesto a Torre, tiene que esperar al, oh cuidado, se mete con todo el pack, y ahí está, lo termina desapareciendo rápidamente al Zeus, y no solamente al Zeus, porque también, termina cayendo aquí la Dockbreaker, y Ule Scepter de manera ofensiva, y ahora vamos a ir en contra del Terror, y el GG es cantado, no pueden hacer más, se meten bajo Torre, quieren seguir peleando, ahí está, la escuadra de OG, termina ganando este juego, con un Triple Kill en mano de Yuragi, y pues con un marcador de 43 a 2, no sé.